Eso es bueno, que se mueva, porque a nosotros nos preocupaba el tema de la pandemia, lógicamente, pero hay otro ítem, que es la parte económica, que es fundamental. Si no se trabaja, la gente no produce, se complica más la situación. Entonces, tenemos que ir acompañando esa situación y dentro de las competencias nuestras ir trabajando. Bien, jefe, entre otros temas, hoy se manifestaron padres frente a la Escuela 88 por seguridad allí, dado que ha sido álbum de robos y también de varios bandarismos. Antes tenían 2.22, ahora se ha quitado ese... ¿Se está trabajando en ese tiempo? Sí, indudablemente, digo, nosotros siempre estamos prestando especial atención a ese tipo de hecho y en especial a los centros de enseñanza, digo, hay recorrida en esa escuela. Ya tuvimos una reunión con la directora y hay servicio 2.22, habían cambiado el horario del servicio 2.22, pero, digo, eso depende exclusivamente de la... o sea, de la impresión, digo, nosotros cumplimos con la tarea de darle el apoyo necesario, digo, para que ese tipo de hecho no ocurra. A veces no es suficiente porque sabemos que tenemos un montón de escuelas y un montón de gente que reclama, digo, por... justamente cuando ocurren este tipo de hechos, digo, y no... de repente la recorrida no le da la efectividad del 100% de que no los van a robar, digo, pero también se previene y se está en diálogo permanente con los responsables de este centro de enseñanza y de otros. Gracias. 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 Gracias.